Tiene la palabra el señor senador Carlos Felizola. Gracias, gracias presidente. Es para pedir tratamiento sobre tablas de un proyecto de pedido de informe que entró hoy. Tiene que ver con la aduana, Ministerio de Hacienda, Poder Ejecutivo, que nosotros pedimos aquí, como varios senadores, los senadores del Frente de Guazú que firmamos esto, la lista de las personas físicas y jurídicas que exportan granos, indicando los volúmenes de exportación en toneladas, los precios en dólares de Estados Unidos, la soja, trigo, maíz y girasol de los últimos cinco años. Y también lo que se pide, presidente, es los valores de las declaraciones de IVA de cada una de estas empresas, diferenciando retenciones, créditos y débitos fiscales. O sea, en síntesis, presidente, es un pedido de informe que hacemos Ministerio de Hacienda, pero finalmente es la dirección de aduanas, que tiene relación con un tema que debatimos hace poco acá, el impuesto a los granos, a la exportación de granos, y que queremos tener una información precisa de cuánto es... O sea, cuáles son las empresas que operan en este ramo, cuántos ingresos hay con relación a la exportación de estos granos, y tener un poco los datos precisos en cuanto también a las declaraciones de IVA de estas empresas agroexportadoras, presidente. Eso es. Y pido a los colegas este pedido de informe que hoy ingresó y que queremos tratar sobre tablas, presidente. Gracias, señor Senado. A consideración, el pedido de informe de la dirección de aduana... Suficiente mayoría aprobada, primer punto del orden del día.